hola buenas hola a todos buenas noches independientemente del lugar en el que lo puedas ver y la hora en el que la a la que la vayas a ver el vídeo yo lo hice de noche y por eso digo buenas noches es como se dice una un saludo válido en este momento dos cosas rápidamente antes de abordar el tema de hoy la primera cosa es que en el ya saben que los vídeos en muchos casos como el anterior yo no puedo abordar la totalidad de lo que se debe hablar pero dense cuenta de que es válida es válida mi acción de tener que hablar de todos los aspectos que rodean algo para hablar después de ese algo no por ejemplo una vez más en el anterior vídeo hablé de la inteligencia artificial y entonces antes de hablar de inteligencia artificial que bueno que ya saben que es un es un programa que es un modelo de lenguaje pero sumamente competente ya dentro de ese pequeño aspecto pero primero hay que hablar de inteligencia no primero hay que hablar de los seres humanos primero hay que hablar de la vida primero hay que hablar de algo de conciencia y después recién podemos hablar de del 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 asunto no del del gpt chat que es como es una herramienta sumamente competente es bastante interesante el producto que puede hacer esa herramienta porque seamos sinceros no nos hemos encontrado en muchas ocasiones en las que todos hemos tenido procesadores de texto desde hace décadas cuántos cuántos años sin un procesador de texto yo recuerdo que pude escribir a aprendí a escribir a máquina en otras palabras la tac 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 no las aparatas las que tenían cinta todo eso no pero después todo era todo era computadora y todo era procesador de texto e independientemente de la calidad del procesador de texto independientemente de las posibilidades que tenía el procesador de texto que yo conocí los muy primitivos los básicos llegué a conocer a esos esos recursos tú nunca tenías una herramienta que te lo pudiese hacer algo siempre eran herramientas que te permitían hacer algo y que tenían varios recursos para hacer eso en cambio ahora si digamos yo requeririese un montón de trabajo no sé si requeriese escribir y comunicarme a través de posibilidades escritas le puedes pedir a la herramienta que te las haga que te las haga o sea que te las escriba las cartas no entonces ese tipo de ese tipo de recursos no los tuvimos antes pero no sólo eso ya saben que se habla de de inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto hay muchísimos tipos de inteligencia artificial entonces reconozcamos que es una es una herramienta revolucionaria reconozcamos que es una una herramienta que interrumpe el flujo normal de las cosas porque lo que deberíamos hacer cuando algo viene y es tan revolucionario es que las cosas cambian y cuando las cosas cambian deberíamos abordar nosotros las cosas y que no es algo que estemos haciendo y que hayamos hecho los seres humanos de forma automática lo estamos haciendo lo estamos haciendo ahora no bueno entonces solamente solamente mencionar que que vale la pena abordar el tema tal como lo abordado yo que es abordar el tronco desde las ramas no en otras palabras hablar de un montón de temas para luego hablar de uno otra cosa rápidamente antes de comenzar es que en este momento los bancos centrales ya han comenzado a trastrabillar en otras palabras bueno básicamente concretamente el banco central europeo ha vuelto a hacer lo que correspondía que haga que es subir los tipos de interés y el banco central la reserva federal de eeuu que ya saben es su banco central ha evitado hacer lo correcto entonces los los mercados bursátiles y todos los mercados liquidables no no están sabiendo cómo re cómo cómo comportarse ya saben que eso es un casino no entonces es un casino en el que tú le apuestas al caballo más bruto y ganas entonces como como sucede eso como lo único que hay es márgenes mayores de ganancia entonces el casino en sí no sirve para nada no 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 hay nada que comprender es un mecanismo caótico que produce resultados y todos los resultados son a ganador o sea no 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 tiene sentido y ya saben que yo de eso he hablado muchísimas veces no ya saben que este es un momento económico sumamente particular único en la historia por su naturaleza y por su dimensión bueno pero entonces qué es lo que están haciendo los bancos centrales están esperando a que a ver qué se rompe a ver que se rompe porque es la única manera de contener el proceso de 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 inflación desatado el año pasado bueno mentira no el año dos pasados sino el dos mil veinte pero es es bastante más complicado que eso ya saben que no por nada hago vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y y no 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 algo de de digamos y no busco no repetir el mismo tema entonces no por nada eso que quiere decir que hay muchos temas respecto ahora sí dicho dicho hecho hecho a un lado esas dos dos observaciones creo que podemos hablar de del tema que yo que deseaba tocar a el día de hoy antes pero antes solamente mencionar una cosa hay preguntas hay preguntas porque ya comienza de nuevo mi trabajo tengo que volver a la universidad comienzan de nuevo las clases y ya saben que tengo menos tiempo entonces estos vídeos que se hace para abordar problemas y demás podrían guiarse por una pregunta podrían no no siempre es así ya saben que lastimosamente no nos no nos no nos falta tema pero pero también por suerte creo que también y he completado una porción suficiente bueno damas y caballeros ah sí sí estaba leyendo estoy leyendo Ayn Rand estoy en la página me faltan veinte páginas de esa su bendita diatriba pensé que sería más fácil leerla no es no no es ese pedazo no es tanto diálogo como una explicación y como es una explicación entonces quiero leerla con cuidado me gusta mucho recomiendo recomiendo que la gente lea no quiere decir que esté de acuerdo con todo pero recomiendo que la gente lea la rebelión de Atlas si no me equivoco se ha traducido la la obra de Ayn Rand Atlas Shrugged muy muy recomendable por muchísimas razones muchísimos buenos aspectos ya voy a estar hablando en una próxima ocasión de Atlas Shrugged mientras tanto volvamos al tema del que yo quería hablar hoy y de lo que yo quería hablar hoy es de cuestiones militares porque han han visto de que yo he subido ya varias bueno concretamente la la guerra en Ucrania no y y puedo hablar con con soltura porque si bien la 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 censura en YouTube y en otros espacios es muy fuerte también es muy muy como se diría muy restringida a ciertos temas es muy tópica en otras palabras se se prohibía hablar de algo y y y pum no rapidísimo le detectan la palabra es uno que en base a transcripciones automáticas y por lo tanto ya quedas censurado y demás hay eso hay eso pero he estado viendo que se permite lo que sucede es que hay consecuencias no no los les quitan financiamiento y ese tipo de cosas no no creo que vaya a tocar algo de ese tipo acá a este canal tan chiquito pero lo que sucede es que son sistemas automáticos los que los que hacen la respectiva censura entonces bueno creo que se puede hablar de lo que vamos a hablar hoy eso es eso es lo que quería decir dándole tantas vueltas en este caso innecesarias ya por si acaso yo soy yo soy veterano de guerra de la segunda guerra mundial de la de la segunda guerra mundial pero en el frente europeo no call of duty 1 y 2 y también he jugado otros juegos de tanques sobre todo en el frente en el frente europeo ya también soy veterano de guerra porque he jugado en las guerras del pacífico sumamente interesante sumamente tenía muchísimas posibilidades ese juego lastimosamente a ver si algún rato tengo puedo hablar de eso y también bueno y también creo que todos hemos jugado juegos de guerra como por ejemplo command and conquer y ese tipo de cuestiones podemos mencionar no stackers y todo lo demás obviamente eso son juegos de diverso tipo de diverso género y por lo tanto con una mecánica muy distinta una de otra no pero lo que lo que tenemos en los juegos y son abstracciones no es abstracción de guerra y por si acaso esas abstracciones siempre digamos con una dirección desembocan por un lado por ejemplo en los simuladores simuladores en los simuladores muy concretos simuladores de vuelos simuladores de combate y también desembocan por otro lado siguiendo otras mecánicas en las en los juegos de guerra entonces existen esas dos dos abstracciones que nos permiten probar lo que es el combate no obviamente no lo probamos con toda su complejidad la complejidad está reducida está abstraída pero sabemos nos permiten digamos tantear conocer y repasar ese tipo de procesos el proceso de la complejidad de la de la guerra entonces haciendo uso de ambos hemos buscado comprender y conocer porque por ejemplo los Estados Unidos no tiene ninguna experiencia en este tipo de combate en otras palabras se debe reconocer que es algo nuevo para ellos y para toda la experiencia militar de la que ellos disponen en otras palabras el análisis de la situación no debe partir por ah pero si él es militar no debe partir porque él maneja cierta postura teórica con esa postura teórica aborda cierto tipo de problemas y esos problemas varían de ocasión en ocasión y entonces hay que ver quién aborda de una forma lúcida más más allá de su competencia en otras palabras que por ser militar tenga fulano de tal una capacidad una potestad un conocimiento desde el cual hablar no se tiene para eso hacemos juegos de guerra y no estoy hablando juegos de guerra dentro de lo que es los juegos que tú has podido ver y de los cuales has podido disfrutar si no me refiero a los juegos de guerra utilizados por los militares para abordar situaciones bélicas démonos cuenta que por ejemplo los estados unidos en este momento están involucrados en muchas acciones bélicas una de las cuales han renunciado hace dos años no o el año pasado no hace dos años ah no mentira hace un año y pico lo que pasa es que recién va a ser dos años una de la guerra a la que han renunciado es Afganistán después de 20 años de fracaso no entonces ahí ahí podemos ver que sea cual sea los juegos de guerra que están manejando sea cual sea la teoría que están manejando sea cual sea el conocimiento que están manejando han fracasado y han fracasado porque lo han hecho mal ya que disponían en todo momento de los recursos necesarios para efectuar cualquier acción requerida si tú tenías el objetivo a y requerías dinero para el objetivo a lo tenías lo mismo para el b para el c para el d para absolutamente todos los proyectos y todos los planes y todas las ideas y todos los objetivos que ellos tuviesen en mente tenían a su disposición los recursos para abordar eso eso que quiere decir que compré que compré que concretamente todos los proyectos presentados durante esas dos décadas de guerra de eeuu versus afganistán eran malos en otras palabras tú tienes en afganistán el ejemplo concreto y uno de los ejemplos específicos de una brutal ineptitud enquistada por si acaso sabemos dónde está esa brutal ineptitud en otras palabras dónde está dónde es que cómo puede ser tan imbécil el soldado estadounidense y por lo tanto el oficial estadounidense y por lo tanto el comandante estadounidense cómo es que pueden ser tan imbécil cómo es que ha llegado a cómo es que ha llegado este problema a presentarse de tal manera en eeuu porque 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 lo que sucedió en afganistán es eso es la estupidez en su máxima expresión estamos hablando de 2.4 billones gastados por el gobierno de eeuu gente eso es un atropello con a mayúsculo entonces dónde es que está dónde es que está mal y sabemos cuál es la historia y la la historia es que para bien o para mal los eeuu cuentan con el mayor ejército la mayor fuerza militar pero que siempre estuvo subordinada al estamento político en otras palabras el estamento militar no manda siempre han mandado los políticos los eeuu hasta hasta después de la segunda guerra mundial si bien eran un país potente no eran un país poderoso y es después de la segunda guerra mundial que se vuelve el país más poderoso pero a esa a esa a esa poder militar por si acaso siempre lo controlaban los políticos y obviamente ahí tenemos que ahí tenemos que ver varias cosas no o sea hay varios temas lo que sucede es que han demostrado desde la segunda guerra mundial e incluso dentro de la segunda guerra mundial la torpeza y brutal ineptitud de los eeuu en sí mismos en otras palabras los eeuu a partir de la segunda guerra mundial se vuelven muy poderosos y ahora y ahora qué tú eres el país más rico y más poderoso y ahora y ahora cómo abordas los problemas que hay ahí para ser abordados con esa capacidad que tienes no entonces por si acaso creo haber ya hablado sobre este tema y obviamente lo que sucede es que hay una desconexión una desconexión y una un llamado urgente a hacer algo porque después de la segunda guerra mundial inmediatamente de forma inmediata y de forma automática e incluso ya antes comienza la guerra fría que la vamos a poder que la llamamos guerra fría desde nuestra desde la perspectiva europea y estadounidense porque entre ellos fue fría tú tenías en europa el pacto de varsovia frente a la otan pero no había guerra lo único que había era una rivalidad una confrontación fría pero fría allá en el resto del mundo se vive la tercera guerra mundial o o bueno o mejor porque debido a que no fue una guerra como lo fueron la primera y la segunda pongámosle una otro nombre y eso yo dije el primer conflicto global no en otras palabras la la guerra fría es mejor llamarla me parece el primer conflicto global y se da entre una postura que es el marxismo agresivo versus todos los demás y dónde lo podemos ver a dónde podemos ver a los manifestaciones de la supuesta guerra fría en la antes de de la de la o mejor dicho sí dentro de la propia segunda guerra mundial lo podemos ver en la en las guerras civiles o las los muchos bandos dentro lo que es Grecia y lo que es la la ex Yugoslavia no porque tú tienes unos bandos no que logran unirse con los nazis por ejemplo versus el otro bando no que estaba con los comunistas y los rojos entonces lo que tú tienes ahí es la unión soviética que tiene una idea es el segundo país más poderoso es sean sinceros debería haber sido el primero pero ya saben que la la economía soviética era pésima era pavorosa y obviamente también van a ser sumamente golpeados por lo que es la la segunda guerra mundial entonces quedan con el segundo país más poderoso del mundo pero con unos objetivos muy concretos con unos con una visión muy concreta no y la visión muy concreta es de que el capitalismo es el diablo y por lo tanto yo debo repartir mi fe a lo a lo largo y ancho del mundo y entonces ante esa amenaza que se manifiesta muy concretamente tenemos la guerra civil griega que comienza ni bien termina la guerra la segunda guerra mundial tenemos la tenemos guerras civiles en indonesia malasia es la indochina francesa tenemos guerras de liberación ante todos los como se llama todos los los imperios tenemos un montón de cosas en todo el mundo y es tenemos razones por detrás muy concretas es por eso que yo lo llamo al primer conflicto global entonces eeuu se encuentra con eso y no nunca tienen que reaccionar sin nunca tener que definir sin nunca tener que pensar sin nunca tener que filosofar sobre quién es y cuando lo 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 hace si es que alguna vez lo hizo podemos seducir que lo hizo con una mediocridad pavorosa ya saben teléfono de los antiguos viejo bueno ojalá no vuelve a interrumpir bueno entonces los eeuu no 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 se la pensó y nunca pensó bien a pesar de a pesar de que tenía todo de su lado para poder pensar una respuesta intelectual a lo que era la la agresión marxista mundial literalmente no lo hizo no lo hizo bien y eso lo podemos ver en todas en todos los fracasos los pequeños y los grandes obviamente mencionaremos mencionaré que en el fondo al fondo pierde la guerra de corea porque no no es no es capaz de alcanzar una victoria tú cuando tú cuando tú las cosas cuando tú digamos las cosas sin resolverlas las dejas en un punto muerto no 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 lo puedes llamar victoria por si acaso nadie llama victoria la guerra de corea pero pero en algunos casos se lo quiere llamar empate no es eso no es no es nunca eso cuando si tú tienes mayores recursos y todo lo demás es no es como es como dejar que te roben medio auto y decir ah pero en el fondo no me robaron todo no te robaron y punto ese es uno de los grandes ese es un ejemplo sonado obviamente el otro y el que es la mayor expresión del fracaso de eeuu en su guerra en su guerra contra la agresión intelectual y de todo de todo tipo de calaña soviética es la guerra de vietnam no que fue prolongada que fue sumamente dolorosa en la que los eeuu metieron pero una cantidad de de recursos prácticamente inimaginable porque hoy por hoy no disponemos de tantos recursos a pesar de que somos supuestamente muchísimo más ricos no hay pues o sea literalmente el mundo se ha empobrecido y se ha empobrecido tanto que la riqueza inimaginable y desperdiciada en en vietnam no 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 la podemos imaginar no la podemos calcular bien porque acaso si se podría hacer el bendito trabajo no el monto de dinero calcular como se dice el monto de dinero invertido respecto a lo que es el producto interno bruto mundial no entonces cuánto se gastó en esta guerra se gastó tanto dinero pero en esos tiempos el producto interno bruto producto interno bruto mundial era de ese tamaño entonces cuánto dinero habría sido eso respecto a nuestro producto interno bruto no es una manera de calcular pero no hay esos números habría que hacerlos o o o también podrías calcularlo de alguna manera que te permita que te permita incluir los factores de de inflación y todo ese tipo de cosas no entonces lo que yo estoy sugiriendo lo que yo estoy diciendo es encontrar el número que te permita ver lo que tienes que ver eso es lo que estoy diciendo no entonces uno de ellos a mí es el que acabo de mencionar entonces ahí tenemos las 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 pruebas sonadas de de la inactitud de eeuu pero hay otras pruebas más que no son tan espectaculares ni tan costosas por ejemplo el golpe de estado en chile en chile tenemos allende que llega que es un socialismo vulgar como un socialismo vulgar de su silvestre no independientemente de cuál sea su su postura sobre un kilo de temas son socialistas están ahí van a perjudicar van a hacer daño y los eeuu no tienen que intervenir tanto pero si va a respaldar un golpe de estado en otras palabras el golpe de estado se va a dar por la naturaleza de las fuerzas internas en otras palabras dentro del país van a decir nosotros no queremos a este tipo y las fuerzas que no quieren a ese tipo se van a reunir y eeuu va a decir ya ya pero entonces tú puedes ver en ese respaldo en ese respaldo en contra de en contra de allende y a favor del golpe de pinochet tú ves de que no hay teóricamente una voluntad por parte de eeuu de respaldar algo tan 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 necesario como es la democracia el estado de derecho y todo lo demás porque no aprendes tu mejor estado de derecho porque no defiendes tu el estado de derecho el libre mercado porque no defiendes todas esas cosas y la democracia en vez de dar un golpe de estado entonces no entonces ahí hay un problema eso es entonces eso es también un fracaso un fracaso del gran poder que es ahí los estados unidos que domina todo y que nunca se pregunta qué no por qué para qué yo soy el más poderoso yo soy el más rico y ahora y ahora bueno entonces tenemos a un conjunto de imbéciles un conjunto de ineptos que en los años 90 concretamente el 25 de diciembre se encuentra el 25 de diciembre del 1991 se encuentran con que la unión soviética ha desaparecido ha colapsado ha implotado entonces todas esas personas todos esos políticos todo ese sistema de estamento político todo ese sistema de aprendizaje de respuesta de planteamiento de todas esas cosas todas esas instituciones que están ahí pensando sobre la guerra fría y haciéndolo mal y fracasando ya saben ya saben los en los fracasos grandes como es las guerras concretas en las que interviene eeuu como en las cosas pequeñas que es simple y llanamente no poder difundir buenos valores buenos valores que permitan abordar los problemas del mundo entonces tú tienes por ejemplo un respaldo en en taiwán a una dictadura tú tienes en corea del sur el respaldo a una dictadura que una vez más que cuando sus propios pueblos piensan que es lo mejor para nosotros encuentran libre mercado de estado de derecho y democracia o sea o sea por qué no lo hiciste tú por qué no sugeriste tú por qué no introdujiste la idea tú no y entonces lastimosamente es porque no estás ni pensando en eso ni ni razonando al respecto esa es la gran tragedia que es una monstruosa tragedia porque nos da el el resultado que es un eeuu que que recibe un gran refuerzo positivo a través de la de la de la unión soviética que se auto otorga como victoria pero que lo único que hace es digamos darle un respaldo a un monstruo epistemo bueno no es epistemo si es epistemológico no a un monstruo epistemológico no las palabras a un monstruo de 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 pensares saberes y haceres que son malos no pero están ahí y estando ahí han ganado entonces tú 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 ves que ahí ahí tienes es el cretinismo que cree que cree que es su logro su victoria y es ahí donde nosotros nos encontramos ahora y una vez más para esta fase para esta segunda fase para este segundo conflicto global la guerra de afganistán es es un ejemplo no es el ejemplo de que luce la estupidez la revela la estupidez en su máximo esplendor de gasto de humano humano y de y y y de producto no y de 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 cosas humano y de recursos por si acaso estoy buscando estoy pensando en la palabrita pero no no me está viniendo entonces entonces en ese momento nos encontramos ahora y es es esa postura bruta a más no poder damas y caballeros porque es difícil imaginar esto y obviamente podemos ver no que son viejos son viejos son lastimosamente son mucho más viejos que yo o tan viejos como yo las personas que están ahí dirigiendo estas cosas entonces son personas que tienen los recuerdos los traumas y y y parte del modus operandi de enfrentar a la unión soviética y ven en este momento a rusia como la unión soviética lo cual es ridículo y por si acaso si no me equivoco creo que lo mencionó chomsky yo no puedo entender cómo chomsky dice que no podía entender cómo puede haber dos razonamientos dentro de una misma cabeza y cuáles son esos dos razonamientos respecto al tema concreto de rusia y la guerra en ucrania los dos razonamientos son no se puede creer que son incapaces en otras palabras rusia no puede hacer nada no puede conquistar un pequeño país no puede hacer esto no puede hacer otro no en otras palabras en la guerra de ucrania muy concretamente este momento rusia con toda su fuerza no ha podido conquistar toda ucrania no entonces y por qué es eso y entonces ahí es el argumento y el razonamiento porque son unos inútiles incompetentes y todo lo demás no pero ellos tienen el otro razonamiento de que aquí entonces toda la otan tiene que oponerse a rusia y tiene que pasar todos sus armamentos a la a ucrania y por qué porque rusia es un amenaza para absolutamente todo el mundo libre no entonces él dice yo no puedo entender cómo esas dos ideas pueden existir dentro de la misma cabeza concretamente la economía rusa es menor que la italiana y la japonesa los italianos y los japoneses son una amenaza para el mundo quieren comprar intentar conquistar el mundo quieren intentar conquistar a sus vecinos van a aplicar conquista pura y dura ahora sabemos que no sabemos que no los españoles tienen una mayor economía que la economía rusa españa ahora es la gran amenaza para europa y para el mundo sabemos que no y por qué sabemos que no es así porque no hay eso porque no puedes tener no puedes tener ya bueno porque se necesitan gentes cantidades de dinero que no lo tiene rusia así de fácil se necesitan gentes cantidades de población y demás que no lo tiene rusia y se necesita la voluntad en otras palabras se necesita la bendita teoría que te permita la bendita idea todas las nosotros los seres humanos estamos necesitamos de ideas para poder morir por ellas no entonces hay esas ideas en este momento observables en rusia no y entonces y entonces por qué se tiene esas ideas tan absolutamente idiotas en otras partes porque tienes tú aún aún a ver aún a una persona como que canciller alemán no hola si no me equivoco por qué tiene que pensarla o sea por qué tiene que razonar por qué tiene que pensar en hacer estas tonterías porque lo que se debería hacer es simple y llanamente bueno ya saben cuál es mi postura pero independientemente de cuál es mi postura por qué se está haciendo las cosas así esas personas que son altos cargos que se supone que son personas serias y todo lo demás no por qué por ejemplo a ver finlandia quiere entrar a la otan por qué por qué suecia quiere entrar en la otan suecia ha sido un estado neutral durante toda la guerra fría y por qué ahora va a querer entrar en la otan cuál es el razonamiento por detrás de eso por esa desacción yo quiero contar con la ayuda de todas estas personas para enfrentarme a rusia porque rusia rusia qué rusia qué y sabemos por qué ha invadido rusia ucrania porque se estaba aniquilando a la población rusófona concretamente en dos provincias esa es una de las razones la otra de las razones es que hay dentro de de ucrania una una sociedad de una voluntad política anti rusia y ante ruso parlante no en otras palabras concretamente dentro de su región no hay un odio y una opresión de este grupo y todo lo demás entonces y obviamente ahí podríamos averiguar toda la historia de que debería ser de por conocida por todos los involucrados no que tiene que ver con la ausencia de un estado ucraniano durante milenios no a diferencia de un estado rusia y obviamente se puede hablar mucho al respecto pero sabemos que es así y ahí también tenemos la imagen de alguien tan concreto tan específico como es la de este pan bandera que es un aliado de los nazis durante la segunda guerra mundial y es un aliado de los nazis contra judíos contra rusos y contra los los ucranianos que no 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 estaban con ese lado no entonces ahí tenemos una complicidad una participación concreta a por el lado de los nazis de un grupo ucraniano muy concretos bastante numerosos y todo lo demás no y ahí tenemos una tradición tan torpe tan 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 inútil tan absurda como puede imaginarse que es el bando que apoye a los nazis y entonces los tú puedes supongo que puedes ir a Suez y preguntarles acaso apoyan ustedes a los nazis y supongo que la respuesta sería automática porque digamos uno puede por ejemplo yo tengo una fascinación por el periodo tengo una fascinación ah pues acaso aquí tengo precisamente un libro de una trilogía tengo que conseguir el uno por si acaso se pueden leer son son volúmenes independientes pero son periodos específicos este es de la segunda guerra mundial concretamente no tercer reich en la segunda guerra mundial bueno pues creo que todas las personas podemos encontrar este periodo fascinante a los personajes fascinantes no pero de ahí a que tengas simpatías no simpatías esa es otra cosa toda la este por ejemplo esta persona no este richard evans que ha escrito esta trilogía sobre el tercer reich tiene que haber tenido una fascinación y una voluntad de aprender sobre el tema descomunal para hacer un libro como este que es parte de una trilogía suya y todos los libros son gruesos y por lo tanto ha leído infinidad de cosas al respecto tiene que tener todo eso pero pero no es pues un libro pro nazi a diferencia de cualquier apoyo al actual gobierno ucraniano entonces en suecia tú puedes preguntar apoyas a los nazis sí o no y la respuesta debería ser concreta y específica por si acaso los nazis son nacional socialista entonces como son socialistas ya te deberían caer mal y a eso le puedes amentar absolutamente todo lo que sabes al respecto y que cómo se llama que es verdad entonces eso tampoco debería ser que te ganes que te ganes más simpatías no sobre el tema entonces qué es lo que sucede con todos estos benditos líderes suecos finlandeses y todos los europeos patético 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 y pavorosamente malos lo que hay es una histeria es una reacción puramente sentimental instintiva vieja vieja no entonces es es el fantasma en sus mentes de la unión soviética cuando la unión soviética si bien se expandió militarmente en europa porque lo que hacía era respaldar a todos los benditos grupos que eran como se dice pro soviéticos dentro de las fronteras del territorio ocupado por sus tropas lo hacía con con el respaldo militar y tenemos concretamente el ataque a a hungría la invasión soviética a hungría en 1956 por si acaso hay muchísimos más ejemplos pero el el hungría es digamos una intervención militar o que obviamente puede observarse y después tenemos checoslovaquia en 1968 pero hay muchas más hay intervenciones militares en alemania rumania bulgaria no y todas absolutamente todos los países que 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 tenían regímenes pro soviéticos no entonces eso genera fantasmas pero son fantasmas no 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 es raciocinio no es juego de guerra no es simulador de batalla o algo así se está reaccionando mal y se ha reaccionado muy 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 mal lo cual es una tragedia porque porque esas personas que han lucido por ejemplo a ver la la ministra de defensa de españa dijo no estamos defendiendo estamos en ucrania tenemos que apoyar a ucrania porque estamos defendiendo la libertad qué hipérbole qué hipérbole porque entonces debería de una vez hacer llamamiento como se dice llamamiento general a la población en enlistamiento enlistamiento general bueno no es debería haber un enlistamiento general y que vayan a morir en nombre de la libertad porque eso supuestamente se está peleando no por dios por dios y que qué espantoso qué espantoso que a un gobierno no se lo pueda llamar por el gobierno no el régimen de selensky en ucrania tan fácil por qué debe españa holanda bélgica italia cualquier país el reino unido por qué debe apoyar al gobierno a ese gobierno concreto en una región concreta que ha demostrado ese gobierno que hace bien no y ahí obviamente tenemos un montón de de asuntos de asuntos en los cuales se ha fracasado abordar y tú ves que esa gente es la gente que está es la gente con poder no es el burócrata con poder con un nivel abismal un nivel abismal bueno nada más y caballeros ese es el tema sobre el cual deseaba hablar hoy creo que podíamos creo que me creo que habría correspondido que aborde unas cosas concretas digamos pero no vale a qué me refiero con cosas concretas de que los estados unidos sobre la naturaleza de la guerra de que la guerra tiene dientes y cola entonces tú no solamente tienes las armas con las que golpeas si no tienes tienes que tener la logística que te permite golpear con esas armas entonces creo que podríamos hablar haber hablado de eso podría haber hablado de eso pero pero no 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 vale la pena no vale la pena corretear y alargar más el vídeo que ya está ya está bastante larguito entonces dejemos concretamente esto no aquí que que se está peleando contra fantasmas contra fantasmas teóricos en manos de burócratas inútiles que no saben y que no tienen y que no quieren pensar en posibilidades que permitan hacer cosas y qué quiere decir eso de hacer cosas de lidiar con los problemas concretos lidiar con los problemas concretos lidiar con los problemas objetivos y presentarles soluciones la Rusia de Putin que lastimosamente no es un gobierno democrático no es un gobierno transparente y todas y podemos digamos criticar muchos aspectos del gobierno de Putin a la vez que es eso en otras palabras a la vez que tiene todos esos defectos que se le critican no tiene los recursos ni las malas intenciones que sí tenía la Unión Soviética entonces cuáles son las intenciones cuál es la naturaleza del gobierno de Putin y se debería abordar eso y no se ha hecho y por qué no se ha hecho porque lo único que tienes tú como legado en este momento a nivel político y a nivel militar a pesar de la gran actitud táctica y operativa de los Estados Unidos y por lo tanto la actitud que deben tener las fuerzas militares respectivas de cada país desarrollado lo que también tienes es una es un estamento político nulo incompetente y una y unas fuerzas militares subordinadas completamente a ese mal a esa gente anulada a esa manga de cretinos sin sin capacidad de redención que son los que están guiando en este momento los destinos militares de Europa y por si acaso todos sabemos a qué lleva a esto al fracaso al fracaso obligatorio al fracaso obligatorio de aquel que no tiene idea de qué está peleando y por qué está peleando y por lo tanto la victoria rusa con todos sus defectos lo cual es triste porque no se cuestionan los defectos en este momento el gobierno de Putin no se está cuestionando ciertos ciertas posturas propias que tiene sabiendo que pelea contra la estupidez supina abismal de la burocracia de la OTAN y de la política europea que no sabe hacer nada entonces va a ganar Putin pero va a ganar sobre los más grandes cretinos políticos en la historia de la humanidad porque tú no puedes tener los problemas que tenemos si no tienes lo otro en otras palabras si tú tú tienes una riqueza y unas posibilidades económicas brutales que generan ideas deformes a niveles brutales pero solamente puedes tener estas ideas deformes porque tienes esto no porque tienes la mayor riqueza en la historia de la humanidad entonces estas dos van juntas y entonces cuando tienes crisis acá es por estas ideas que no supieron que solo pueden crecer en los espacios en las que no tienen que abordar problemas verdaderos porque de lo contrario los seres humanos somos pragmáticos y aquel que no me da una respuesta a mi problema yo lo hago desaparecer entonces queda lo que da respuesta por más que sea no sé siquiera eso era una respuesta que es una forma de decir mira yo no entiendo de esto rehuso así que confía en la providencia bueno damas y caballeros ya saben que lastimosamente eso también es verdad esta forma de abordar los temas siempre genera que 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 el tema sea el conjunto total bueno damas y caballeros tal vez en otra ocasión vamos a hablar de dientes y cola de logística y de todas esas cosas que que hacen la complejidad de la guerra si si vale la pena en algún momento tocar de nuevo si vale la pena en algún momento tocar ese tema en particular tal vez tal vez creo que ya me he extendido bastante como siempre muchísimas gracias por su atención y espero y espero que esta esta exposición sirva ya saben siempre se hace con la intención de que sirva este panorama para para pensar sobre el asunto porque eso también nos da una mecánica una mecánica que ojalá nos permita abordar y resolver concretos problemas concretos gracias hasta la próxima